Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy estamos aquí en una nueva carrerita Bueno, una carrera, tú fíjate en lo que estoy pensando yo Hoy estamos en el Correo de Atropello Y como habéis visto en el título Monster Track contra BMX ¿Qué me estás contando? Sí, 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 no hace falta que te lo cuente Porque es la realidad, pero vamos, que si quieres que te lo cuente Que lo vas a ver ahora Vale, yo voy a pillarme, por ejemplo, esta bici de color azul Que me encanta la bici de color azul Y vamos a darle caña Uy, ahí tuvo tío, ¿por qué? Porque hasta en los Correo de Atropello tienen que poner tubos Y es que yo ya flipo con el planeta, la tierra de los simios Vale, me van a meter un tortazo nada más salir Lo estoy viendo venir porque no me carga ni el minimapa No me carga, vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado Y se va a ir pantoja, nos metemos aquí Cuidado, vale No sé cómo me acabo de ir, ¡ah, no! Ya está, ya está, ya estoy muerto, ya estoy muerto, ala Uy, ah, ah, no, 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 no Vale, más león, no, no, no Pero este personaje es tonto, este personaje es tonto Yo a veces lo pienso y digo, este hombre es tonto Eh, le han metido un petardo en el culo O cómo va la cosa Es que, os prometo que no viuda Os prometo Es que me quedo trabado a veces porque flipo Os prometo que no había tocado el mando Y él solo se iba pa'lante Yo es que de vez en cuando Extraño el retraso que tiene el personaje Pero de una manera especial Sinceramente, vale Solo quedan tres suscriptores Espero que lo consigan Porque entonces yo me enfadaré con ellos Pero vamos, que espero que lo consigan Nada, vamos a ver qué tal Como digo, Monster Truck contra BMX Hemos durado lo que ha durado ¿Y este dónde va? Mira, otro que tal, ¿ha visto? Si es que Eso es lo malo de la BMX Que te lleva pa' los lados Y tú dices Pero, ¿qué hago yo aquí, sabes? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Una mona de Pascua? Vale Pues mira, mientras tanto Voy a ir buscando yo carreritas Para grabar Mientras ellos se lo pasan Así pues oye Y comentamos el vídeo Vale, este está haciendo la guarra Pero vamos, que tampoco es que Que le podamos decir guarra Porque va por el sitio Así que Tú sigue Que no pasa nada Luego Ya está Sabes, ya está Tú hazla que no te preocupes Sabes Que no me voy a preocupar No me voy a preocupar, amigo Vale A ver Compañero Yo sé que lo vas a conseguir Aunque sea atman No lo vas a conseguir Lo que pasa es que a lo mejor Luego como te hay que saltar Con la BMX Para subir arriba Está bastante jodido, eh Vale Amigo, te estás cayendo, eh No sé cómo lo verás Pero yo lo veo fatal Vale, hay uno que va por delante Buah Mejor no hablar Del que iba delante, vale Mejor no hablar Del que iba delante Se ha metido un tortazo Madre mía, loco ¿Dónde está ese hombre? Por favor Solo falta Terreritos uno, eh Yo de verdad Que en este suscriptor Confío Confío Y mucho Pero y mucho No es que confíe poquito No, no, no Yo en este suscriptor Confío Lo que no confía La rueda Que le acaba de estafar Toda la cabeza Pero bueno Vale, vamos compañero Que tú puedes Cuidado por la pelota Se mete por la delantera Se dispone a saltar Cuidado que te atrope... Vale, por favor Vamos, suscriptor Tú lo conseguirás Tú lo conseguirás Sí, sí Yo confío en él Yo siempre confío en ellos Hombre Yo siempre Cuando juego una carrera Con vosotros O un parkour Yo sé que vosotros Lo conseguís siempre Bueno, siempre no Porque hay veces Que ves a uno Y dices Pero ¿Qué estás haciendo Con tu vida, amigo? Pero si por ahí no es Vale, cuidado con este Está a punto de llegar Cuidado Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Ojo Se la juega Le acaba de hacer la liada Este hombre No es Dios Es Jesucristo Madre de mi vida Le he pedido un tortazo Al micro Espero que no se haya notado Mucho, loco ¿Qué me estás contando? ¿Que lo ha conseguido? Este hombre ¿Es Dios? Ahora verás Como tengo que saltar Y no Ay, ¿qué ha pasado la bici? Os lo he dicho Seguro que hacía falta la bici Pues mira Lo que ha pasado Que como no tengo en la bici Te coméis una mierda Así de sencillo No pasa nada Compañero La has conseguido La has conseguido La has conseguido Pero de verdad Si fueras con la bici Mucho mejor Porque lo hubieras conseguido mejor Pero vamos Tú no te preocupes Vale Primera ronda perdida Pero no os preocupéis Porque ahora ha llegado El momento El momento en el que Kosi Va a coger su monster track Y va a empezar a llevarse A todo el mundo por delante Si, si, si Sin duda No dudéis de mi Os lo digo ya Vale Espérate que se me ha quedado El cable enganchado A la silla gamer Vale A ver Ahí está Perfecto Vale Pues hoy me quedan aún Dos vídeos por grabar Y yo de verdad Es que estoy un poco ya cansado De grabar tanto Pero no pasa nada No pasa nada Si a vosotros os encantan los vídeos Yo siempre voy a estar grabando Así que no os preocupéis Vale Yo quiero el del color Rojito Rojito es el mío Rojito En verde y naranjito Rojito Ahora ya me imagino El típico de Te copias Te copias Te copias Si estaba el verde Tío Que bonito que era el verde No mames Loco me lo has quitado Que pena Bueno da igual Vamos a darle Ahí estamos Ojo eh Ojo Ojo que el primero que sale Cae El primero que sale Cae El primero que sale Cae Ha caído solo ¿Sabes? Ojo A tomar por saco Este personaje es tonto De verdad Este personaje es muy 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 tonto Y se tira del monster trap Pero que haces con tu vida Amigo mío Mira este hombre lo voy a matar Porque me sabe mal Que esté el pobre aquí Perdiendo el tiempo Corriendo con una bici De verdad Yo no sé que usted está pensando Pero mira Te acabas de comer Toda mi rueda Uy espérate Que a lo mejor este hombre Decide pasarme por encima Bueno mira ¿Sabes lo que te digo? Vas a morir ya Ahí estamos Vale Se acaba de meter ahí abajo Lo que no sabes Que se ha quedado sin bici Vale Lo respaumeo arriba Así que yo de verdad Paso Literalmente Paso Corre cuidado Ay que penita Uy Me la ha liado Uy Está subiendo Vale vale Está muerto Está muerto Vale perfecto Es que yo hasta que no lo mato No soy persona ¿Sabes? No me quedo contento Vale cuidado Porque hay uno Que se lo está pasando Lo malo que si va corriendo Lo tiene crudo ¿Sabes? Si va corriendo Lo tiene tan crudo Como el sujetor Llamado Ramirito era ¿No? Ah no Terredito Es que tiene un nombre Un poco digamos Extraño ¿Sabes? Tiene un nombre un tanto extraño Y yo de verdad Es que hay veces Que dudo De lo que hace Bueno amigo La has cagado ¿Sabes? Si vas andando La has cagado Pero vamos Más cagada De lo que vas al baño A ver ¿Por dónde voy? Por esta mismo De atropellos Con diferentes vehículos Os encantan Tienen muchísimos likes Muchísimas visitas Y a ver No es que me importan las visitas Pero hombre Veo que si hay visitas Es porque os ha encantado El vídeo Y queréis más Así que encontraré Y buscaré más Con vehículos súper extraños Que digáis Dios mío Bueno espérate Porque hay uno Que va por delante Y ese me parece Que va en BMX Ah no Este va andando Este va andando Este va andando Este va andando Sí, sí, sí Este va andando Vale ya ha muerto Perfecto Solo queda uno Y el que queda Está más escondido Que una comadreja Vale Sí, sí amigo No, no Jordi White Porque te tires mucho rato ahí Me parece a mí que no ¿Sabes? Si lo que tú pretendes Es conseguirlo Mira ¿Sabes lo que voy a intentar hacer? Ahora verás Porque no te quiero ver sufrir Yo es que a veces te veo sufrir Y me sabe mal Vale a ver Espérate porque a lo mejor Me gusta un poquito ¿Sabes? Sí, sí Vete para atrás Porque a lo mejor Mueres y todo De un apisionamiento Facial en la cara A ver Ahí estamos Uf tío Maldita rueda asquerosa Tanta rueda Uf Madre mía Llevo a explotar Y a lo mejor ya Vale a ver Vamos para allá Va ya ha muerto tú Ya ha muerto Ya ha muerto Vale entonces vamos Uno a uno Como me caiga de la bici Ya sabéis que Como nos caigamos de la bici Estamos más perdidos No nos podemos pasar El correo de atropello Así que Me parece que vamos a perder Porque claro Vamos a empezar perdiendo Pues El otro equipo Le dan la ronda ganada Así de suerte Y que sea lo que Dios quiera Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Vamos a ver qué tal A ver si esto carga Hola buenas tardes Cargas Hola dios Buenas A ver ¿Qué pasa tío? Esto no carga ¿Qué estás pensando? Que una cara te atraviesa De verdad tío No empieza No empieza Ahora 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 han puesto algo Un tanto raro Ahora ha cambiado El método Pero no pasa nada Vale ahí estamos Vamos con la bici No me digas Que vamos Vale A ver Somos bastantes Somos bastantes Os diría yo Es que si salgo el primero Me van a volver a meter Una torta Que me van a incluir Ese ruido ha sido la luz Porque la he apagado ¿Sabes? Me van a meter una torta Que me van a incluir La rueda del Monster Track De Neumatic In the house En la cara Vale Espérate porque a lo mejor Me cuesta a mi De lo que más yo pensaba Espérate Un momento que se me ha Cerrado esto Y no sé por qué Vale ahí está Uy ¿Dónde va la bici? Ah vale vale Que es verdad Que le estaba dando al R2 Vale No pasa nada amigo No pasa nada Vale Ostras No 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 Espera 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 No quiero salir disparado Quiero hacerlo poquito a poco Vale Ojo Ahora 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 Vamos 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 Vale 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 Me meto por aquí Me meto por aquí Me quieren que se me van a meter Me van a meter un tortazo Vale no sé cómo no me lo han metido Pero de verdad Que si me lo consigo pasar Esto ya es El premio Nobel Buf Tengo miedo eh Verdad Tengo miedo A que me maten Justo a punto de acapar el parkour Sabes Ahí estamos Vale Perfecto Vamos Saltamos por encima de la rueda Vale 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 Lo tenemos eh Lo tenemos lo tenemos Vale Saltamos Perfecto Me lo estoy pasando eh Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando Ahí estamos Vale no sé si hay que ir por la finura O por aquí abajo Bueno yo me meto por abajo Sabes Nada que lo consigo Que lo consigo Que lo consigo Que lo consigo No 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 Vale vale Ahora vas Espérate que a lo mejor Que encima me caigo hacia abajo Tío no Tío Que pena Lo tenía ya Tío Lo tenía ya Lo tenía ya Conseguido Tenía ya ahí el puntito Ya lo estaba oliendo Lo estaba Como se dice Lo estaba percibiendo No como se dice la palabra esa Es que hace tiempo que no la digo Lo estaba oliendo ya Tío Que pena Que pena Pero me da una pena Un tanto Más pena me va a dar Corre Por favor No tío No Me vas De verdad me vas A intentar atropellar Pues mira lo que te digo Lo vas a tener difícil Porque no me vas a atropellar Muchas gracias amigo Jordi Wine Gracias por ayudarme Bueno en verdad No te lo doy gracias Pues nada chicos Espero que os haya gustado Ha estado muy bien el minijuego Estaba a punto de pasármelo Pero yo creo que como Ronda Aunque la vayamos a perder Creo que somos el equipo Que ha ganado Porque ha sido el que más lejos Ha llegado con vicio Así que vosotros Lo dejáis en los comentarios Vosotros mandáis Y nada Espero que os haya gustado Que reventéis Y sobre todo mandáis Favoritos Que bueno Que ya tú sabes Que os suscribáis al canal Si no os traéis Que os suscribáis a la campanita Y que tenéis todas las redes sociales Que tenéis todas las redes sociales De mi Parece claro de broma Pero en verdad no Este tío está muerto Espérate Porque queda un tal Hugo Cuidado Cuidado porque queda Hugo Nada pero este va andando seguro Vamos Si es lo que os pensáis Que vaya en bici Lo tengo más extraño Que va en bici Vale 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 Ojo 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 con Hugo Ojo con Hugo Nada pero si es que somos el equipo Que más lejos ha llegado Por mucho que perdamos Buah Esto está ganado tío Por mucho que gane el otro equipo La ronda es nuestra tío Aunque Rostar no te lo dé Pero es nuestra Es nuestra Vale se va a pegar una torta Y de la torta que se va a pegar Se va a ir para atrás Ya verás Ya verás Yo despidiendo ya aquí el vídeo Y espérate Porque a lo mejor aún no hubo Hugo No sé qué La lía parda Se ha quedado ahí Que pena tío Se ha quedado ahí pillado Vale vale Lo que podría hacer es coger el Monster Truck Y acelerar Es que eso es difícil Es difícil Porque como no lleves velocidad No No lo intentes amigo Estás muerto Si mira todos los que tienes ya Si te están Mira 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 Besa ese Besa ese O igual que te has caído Espérate Espérate que a lo mejor se pone a correr A ver No 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 A ver Ojo Espérate Porque de verdad Como lo consigue este hombre es Dios Este hombre es Dios Cuidado Vale vale Él se toma su tranquilidad Aquí no tiene prisa Él Para nada Pues la prisa sí que yo la tendría Porque ahora mismo te van a meter Un apuñalamiento De las ruedas Atomic De la marca de GTA Pero un tanto importante amigo Vale Despídete 3 2 1 Rip por Hugo Hugo Soy fan tuyo Oh my god Oh my god Oh my god Madre mía Se la ha subido un zip Pero y esto que Este hombre es hacker Este hombre es hacker El suscriptor hacker Se va a llamar esto chaval Pero que me estás contando Que lo está consegui Ay 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 Vale Lo ha conseguido Lo ha conseguido Ya está Ya está ya está Este hombre es Dios Este hombre es Dios Todos en los comentarios Quiero que pongáis el nombre de Hugo Hugo es Dios Ya está ya está ya está ya está Hugo es el fucking Dios Bueno esperaos Porque como no llegue ahora A lo mejor yo Me hubiera asustado Pues nada chicos Espero que os haya gustado Ronda ganada Y bueno Es que aunque lo hubiera perdido La ronda era nuestra Así que nada Espero que os haya gustado Un aplauso para Hugo Y nada Muy buena compañero Un saludito Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós Yuhuu